Continuamos con los temitas Esta vez un zapateadito para todos ustedes Mi gente de Tierra Caliente A dueto con los ingratos de la sierra Se llama La Pehuala Lucido Y que suene bonito, dice Viva Dios que es lo primero Porque el suelo no es iguala Viva Dios que es lo primero Porque el suelo no es iguala Como es que estoy verdadero Le dio ciencia a la Pehuala Como es que estoy verdadero Le dio ciencia a la Pehuala Ay, 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 ay La Pehuala Lucido Ay, 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 ay La Pehuala Lucido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Ay, ay, ay Amigos con alegría Les cantaré por escala Amigos con alegría Les cantaré por escala Para la sombrería Morelita y la Pehuala Para la sombrería Morelita y la Pehuala Ay, 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 ay Mi Tlapehuala Lucido Ay, 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 ay Mi Tlapehuala Lucido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Ay, ay, ay Y zapatele guacha Y así suenan los intratos De la Sierra Y el ejemplo de tierra caliente guaches La Pehuala Resonante Por música y cantadores La Pehuala Resonante Por música y cantadores Tiene muchos comerciantes Sobre eso y trabajadores Tiene muchos comerciantes Sobre eso y trabajadores Ay, 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 ay Mi Tlapehuala Lucido Ay, 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 ay Mi Tlapehuala Lucido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Ay, ay, ay Y nos vamos Y nos vamos Ura! Gracias por ver el video.